Bien, y me da mucho gusto presentarles a dos fotógrafos que nos acompañan, José Luis Arce, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerte. Igualmente, mucho gusto. Gracias, Eduardo Viedo, también gracias por estar aquí. Y bueno, ya estuvimos ahorita platicando con Arturo, con Héctor, de lo que es la fotografía, y definitivamente una fotografía familiar, bueno, dice mucho de una familia, pero yo lo considero muy importante tomarse el tiempo a algún momento porque te refleja, ¿no? La unión de esa familia, muchas veces por las situaciones de la vida y quienes se casan, se van a vivir a otra parte, o alguien de los miembros no está, y qué bonito recordarlo por siempre. Sí, es inclusive en cualquiera de los tipos de servicios que yo doy, por ejemplo, que son bautizos, primeras comuniones, bodas, en todos, incluyo, retrato familiar. Ya es parte de la logística, la foto familiar. Y eso se agradece mucho, porque a lo mejor en el momento tú no estás pensando en eso, pero el fotógrafo tuvo la oportunidad, o tuvo a bien recordar que ahorita que está la abuelita, está el tío, están todos los hermanos reunidos, que se pueda captar ese momento, que se pueda aprovechar. Sí, exactamente, eso es un, es un, es algo común, ¿no? Es decir, estamos todos comeditos. Y todos están guapitos y bañaditos. Todos bonitos, y entonces es la oportunidad esperada, la abuelita que vino de viaje, el, el hijo que está estudiando afuera, etcétera, ¿no? Entonces, es el momento para hacer la foto familiar, independientemente del evento que se que se tenga. Que se ocurra, sí. Así es. Y tenemos aquí las fotografías que tú nos has compartido, y bueno, es esta, que también está genial, cuéntanos. Sí, esta, precisamente esta foto fue tomada, este, en el Valle de Guadalupe, en un bautizo, ¿ok? Entonces, la mamá me dice, ¿sabes que quiero una foto familiar, ahorita que están todos juntos? Y entonces, habiendo observado el lugar, este, encontramos este, un tronco, que estaba perfecto, y ahí hay, hay tres factores. Uno, la la cuestión del tronco que está en posición vertical, que eso hace que aunque no estén pegados, se vean unidos. Otro, la hora de la foto. Si se alcanza a ver en la, en la luz de los rostros, es la hora perfecta. La, la, la hora de del oro, le llaman, ¿no? ¿Y qué hora es? El atardecer perfecto. Más o menos, ahorita, como a las seis cuarenta y cinco. Es decir, antes de que, de que se meta el sol, una hora antes, o media hora. No, menos. Es, es, dura diez, quince minutos, nada más. Antes de que se meta completamente el sol, sería el mejor momento. El mejor momento. En cuanto a la iluminación. Ajá, para tener esa, esa luz perfecta. Entonces, para tener una, una foto en ese momento, ya debes de tener pensada la acción, ¿no? O sea, este, y por otro lado, aquí cada quien iba como quería, ¿no? En su fiesta, y de esa manera logramos lo que es la independencia. Cada quien me cuide mucho que en cada una de las poses fueran ellos. Ajá. Entonces, ahí no se alcanzaban a ver los dos de, los dos de fuera. Entonces, este, en cada uno, este, se ve muy independiente. Muy relajado. Sí, muy relajado. Se ve relajado en su vestimenta, como bien dices, bueno, ad hoc, con un evento en Valle de Guadalupe. De Valle de Guadalupe. Generalmente con colores claros, la, la mamá, a lo mejor con un color contrastante, pero ella está al centro, y entonces se ve bien equilibrado. Sí, entonces, en este, en esta ocasión era, era otro evento y terminó siendo una sesión familial igualmente. Se aprovechó, que es lo que decías. Sí. A ver, cuéntanos de esta. Aquí, por ejemplo, es otro caso muy diferente, ¿no? Aquí, este, el doctor Abelar, me pidió, quería hacer una foto en la casa que está construyendo. Ajá. Ok, entonces. Ah, eso es el escenario. Es el escenario. Entonces, estuvo muy curioso porque. Significativo para la familia. Ajá, es decir, ¿sabes qué? Estamos a mitad de la obra y queremos una foto familiar en este momento, donde todavía nos falta tiempo, pero que quiero tener una retrospectiva de la construcción. Igualmente, su hija está, estudia afuera y estaba aquí en Mexicali. Este, el niño que está en la, este, en la viga. Ajá. Él es un futbolista profesional. Y está en acción. Y trabaja en, en, con los, en Querétaro, no recuerdo el nombre del equipo. Ajá. Pero, pero. En el Pachuca no está. No, está con, está en Querétaro. En Querétaro. Ah, en Querétaro. Querétaro. Sí, sí. Y entonces, él, él es futbolista, el joven tiene dieciséis años, ¿no? Y el, el vereno. Sí, de hecho, este joven tuvo un programa de deportes aquí. Ah, mira. Es un deportista destacado. Sí. Y comentarista también. Muy jovencito. Me encantó también esa fotografía, decíamos que se puede valer romper con lo tradicional, ya depende de lo que se busque. Sí, totalmente. En tu caso, Eduardo Oviedo. Sí. Qué gusto. Y aquí tenemos la, las fotografías que nos comparten, a ver si nos puedes describir también. Cuéntanos, ¿qué buscas tú? Pues más que nada, dinamismo, originalidad, y que no sea una foto cuadrada, no sé, una foto, esta por ejemplo es una foto de estudio. Sí. Pero, este, si te fijas, está muy dinámica, ¿no? Claro. Está divertida. Sí. Está divertida. Se nota también juventud. Son muchos jóvenes, están los padres al centro, era un evento importante. Fíjate. Se aprovechó. Se aprovechó. Se aprovechó. Es una boda, es una boda, es por una boda, y se aprovecha el momento para, para, para juntar a la familia, ¿no? Oye, me encanta porque se nota el momento que están viviendo en esa familia de adolescentes, y el adolescente al centro y con sus lentes, está genial. Está genial. Sí, sí. Bien, vamos a ver la siguiente. Y bueno, aquí decíamos que, que en fotografía se vale todo, y me imagino que el cliente va diciendo, ¿no? También que es lo que busca. En este caso, por ejemplo. Esa, esa foto es, es un, en un rancho. Te fijas que las familias de ahora es la mamá y dos hijos, a lo mejor el papá y dos hijos. Ajá. Se, se rompe a veces eso en, 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 en la familia núcleo, ¿no? Sí. Ya son familias diferentes. Eso también. Este, en este caso ellos fueron a, tienen, tienen un rancho. Ajá. Y decidieron tomarse la, la familia. Ahí en su rancho, de una manera casual. En exterior. Ajá. En exterior. Se pusieron de acuerdo en, en los colores, mezclilla, algo casual, algo natural. Sí, así es. Reflejando ese estilo de vida. Sí, a que se vea muy relajado, que se vea muy dinámica la fotografía, que se vea muy casual, no siempre, te digo, no siempre reina la formalidad en una foto. Es dependiendo lo que, lo que busques, el que busque el cliente, ¿no? Hablas tú con él, que más o menos que lo que quieres y de acuerdo a eso le ofreces lo que son los fondos, lo que son los exteriores, lo que son colores, etcétera. Ajá. Y lo importante es que se sepa qué es lo que se quiere. Me imagino que pueden llegar a veces clientes que ni ellos saben y ustedes les pueden ayudar, ¿no? A ver qué es lo que se puede hacer, lo que se puede trabajar. Sí, es la primera, la primera etapa es la entrevista. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Decir, ¿para qué? ¿Dónde va a estar la foto? Claro. O sea, esas son las preguntas. ¿Dónde va a estar la foto? Ajá, ¿dónde la vas a poner y de qué tamaño, no? Es decir, inclusive hay que ir a ver la casa si es necesario para ver los colores, ¿no? Y qué, en qué área sería. Pues son muchos aspectos, aquí nos han quedado claro, yo he aprendido algunos, me imagino que ustedes también, y sobre todo felicitarlos por el trabajo que han venido realizando por tantos años con tanto profesionalismo, a todos ustedes he tenido el gusto de conocerlos, los felicito. Gracias.